El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin mi control Un solo verde Comeza por mis manos y termina en mi corazón Cuando te extraño Partículas y amor que nadan en mi interior Pretendian incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo De jugar de lento con mi fuego Fuego Tu impulso se acelera con tu forma de fijarme en mi Y con el tiempo No sé si estoy cansada de quererte solo para mí Si estás por cerca Partículas y amor que nadan en mi interior Pretendian incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo De jugar de lento con mi fuego Siento fuego en mi interior Fuego que viene de ti Y es más de lo que pedí Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo De jugar de lento con mi fuego Voy perdiendo el control Voy perdiendo el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo De jugar de lento con mi fuego 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 Mi fuego